Cerca de 150 jugadores de hockey sobre hielo se están midiendo en un torneo que esta jornada comenzó en Punta Arenas. Llegaron exponentes argentinos, ingleses, de diferentes equipos chilenos también. Vamos de inmediato con María Alejandra Cárdenas, que nos tiene la información. ¿Cómo estás María Alejandra? ¿Cómo están? Buenas tardes, así es. Yo los saludo con una sensación térmica mucho más baja que la que tienen ustedes en el resto del país porque me encuentro en el Mega Patagonian Ice Hockey, un campeonato, un torneo de hockey aquí en Punta Arenas que se está desarrollando en este momento en la pista de patinaje sobre hielo de la zona franca. Es la primera edición de este evento que convoca jugadores ingleses de Chile, de distintas zonas, La Serena, Punta Arenas y también jugadores de Argentina. Hemos visto durante este rato que hemos estado acá caídas, jugadas increíbles, pero lo más importante es que todos están disfrutando de este deporte sobre hielo. Bueno, conversamos con el organizador de este evento y también con algunos jugadores. Escuchemos. Tenemos compañeros de 55, 56 años en primera línea. El hockey, a diferencia de otro deporte, no te olvida. No te manda senior ni super senior. Estás vigente siempre en primera línea. Para nuestro equipo es muy bueno venir acá, ya que nunca habíamos jugado antes en hielo. Entrenamos poco tiempo igual, pero encontramos que tenemos un buen nivel para participar. Es espectacular. Llegar de una isla tan pequeña a poder jugar en un torneo internacional como este es genial. Y una de las novedades de este evento de hockey sobre hielo que se está jugando aquí en la cancha de patinaje en zona franca es que por primera vez integró a mujeres. conversamos con algunas de las jugadoras que nos hablan sobre su experiencia. ¿Te parece que las mujeres participen del torneo de hockey? Increíble. O sea, hace dos años igual tuvimos como un juego amistoso entre mujeres. Y siendo sinceras, son los mejores que podemos tener. O sea, la amistad increíble. Es súper cool porque usamos los rollerblades y vinimos hasta acá para usar los patines de hielo. Creo que es súper cool. Es bonito. De hecho, yo llevo tres años jugando. Empecé por una escuela por mi profe Miguel, que él me trajo acá y después me metió en club. Bueno, ya escuchábamos algunas de las jugadoras. Nosotros durante esta mañana hemos estado mirando un poco de los partidos bastante intensos. La primera jornada de este campeonato de hockey sobre hielo aquí en Punta Arenas que se va a extender hasta el domingo cuando se realice la premiación y también el reconocimiento de los jugadores más antiguos. Recordemos que hay participantes desde los 9 hasta los 55, 56 años. Así que es un evento del que puede disfrutar toda la familia aquí en la capital magallánica. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias. Suerte para el equipo nacional.